Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les traigo el tutorial para obtener los productos a través de pujas en la subasta que podemos conseguir a través de diversos vendedores, proveedores aquí en Ebay. Les había comentado en el video anterior que compraba mis accesorios de vestir, sobre todo lo que es la parte de la joyería, por subasta, es una modalidad que había descubierto, aunque no es nueva, pero bueno, la había descubierto y para mí es así como que un boom y me pareció una manera bastante cómoda para el bolsillo de obtener accesorios, collares fashion bien lindos que están ahorita en tendencia, aprecio muchísimo más económico de lo que nos ofrecen las tiendas virtuales chinas que conocemos y hasta el mismo Ebay en precio normal. Entonces lo primero que usualmente yo hago es buscar los collares, buscar el precio. A veces tengo en mente algún collar que me interesa, como también buscando, veo alguno que pueda llamar mi atención. Entonces vamos a partir de que ya nosotros tenemos una cuenta en Ebay, ya estamos registrados, de que también tenemos una cuenta PayPal para poder hacer el pago del producto en caso de que ganemos la subasta y desde acá vamos entonces a comenzar el tutorial. Si no sabes como registrarte en Ebay o no tienes una cuenta en PayPal, entonces déjame tu pregunta en los comentarios y vamos a responderla o haremos luego un tutorial. Pero a petición de muchos usuarios que ya tienen cuentas en Ebay, tienen también cuentas en PayPal que me preguntaban como entonces adquirir o comprar a través de la subasta va dirigido a este tutorial. Entonces, como les digo, partimos desde que ya tenemos una cuenta y estamos registrados. Por lo usual Ebay te permite que tu coloques en idioma inglés o español para tu mejor desenvolverte. No es que seas experta en idioma inglés, pero me gusta dejarlo en inglés para mi propio aprendizaje. Y bueno, así, Nesplex, no sé si se pronuncia así, así se coloca lo que es collar. Entonces cuando colocamos la palabra Ebay nos da otras alternativas automáticas, ¿no? No sé, el buscador nos da sugerencias. Y podemos colocar esa que yo tengo acá que dice Nesplex in Fashion Chewepin, que es como que collares de intendencia o joyería. O qué sé yo, joyería fashion, entonces collares. Y entonces yo le doy click aquí y él me va a hacer entonces una búsqueda y me muestra una serie de collares de distintos modelos, distintos materiales que están en subasta o que se están vendiendo de manera normal. Entonces, una vez que ya estoy en lo que es la búsqueda como tal, de collares, yo lo que hago es filtrar esa búsqueda, que mi búsqueda sea más fina. Entonces, yo acá, generalmente no marco el estilo del collar ni el material, aunque me gusta que sea de cristal, por ejemplo, me llama la atención ahorita uno de cristal. Entonces, bueno, en este caso le vamos a dar aquí en cristal y él va a seguir filtrando o haciendo más fina esa búsqueda de esos tipos de collares. Otra cosa que yo coloco, no le coloco ni el precio inicial ni el precio final, sino que, bueno, ya yo voy jugando en la subasta a ver si me interesa. Si es un precio alto, lo dejo. Si está dentro de lo que yo quiero gastar, entonces lo sigo jugando. Por lo general, yo pongo como un precio máximo de 3 dólares, que es lo que yo podría dar por un collar. Obviamente, si es un collar demasiado elaborado o muy exquisito, se podría dar más, ¿no? Pero ahorita no me interesa gastar tanto y probablemente eso es lo máximo que pueda gastar. Entonces, también tengo la opción de envío gratis. Entonces, esta es inevitablemente una opción que escojo que el proveedor tenga envío gratis. Yo entonces marco y entonces vuelvo a hacer otro filtro de la misma búsqueda, me la coloca más fina y me da proveedores con collares que tengan envío gratis a mi país, en este caso Venezuela. Si quiero seguir afinando mi búsqueda, entonces yo voy dándole a más opciones, a más opciones en el filtro de mi búsqueda y así se va afinando y se va afinando mi búsqueda. Ahora, en el panel de acá arriba, tenemos también otras opciones que podemos buscar. Una de las que yo más utilizo es que sea el mejor vendedor, que ya el artículo esté por utilizar, que sea nuevo en la lista del artículo, que tenga precio, el collar y envío que sea de bajo costo o que sea de alto costo. Usualmente, me gusta revisar la opción donde ya estén collares que estén por finalizar para tratar de obtenerlo en el menor tiempo posible. O utilizo envío y envío de menor costo, que el artículo, tanto el artículo como el envío tengan el menor costo dentro de lo que estoy buscando. Vamos a ver acá con lo que ya estén finalizando. Como ven acá, se hace más fina la búsqueda y entonces me empieza a mostrar, dependiendo de mi filtro, de mi búsqueda, artículos que ya están por finalizar. Por ejemplo, este collar que está acá con este pendiente, la subasta va a terminar en 22 minutos. Pero como no es el artículo que me interesa ni me llama la atención, entonces yo sigo buscando, sigo revisando, sigo revisando. Este está muy lindo. Este es un artículo, este es un collar que a mí me ha gustado muchísimo, que lo he buscado muchísimo, que ya le faltan 4 minutos. ¿Qué ha pasado con este collar? Que dependiendo del vendedor, hay algunos que lo muestran con un baño de bronce, como bronce envejecido y otros como si fuera oro. O sea, la imitación de oro, no es que sea oro, sino que la cadena como tal sea color gold. Y de este material y de color gold no lo he podido obtener. Ya me gané una subasta donde el material era como bronce envejecido. Entonces, este me pudiera interesar y de verdad que el precio no está nada mal todavía. Probablemente, de aquí a que termine la subasta, se vende el artículo en 4 o 5 dólares. Porque faltan 3 minutos y probablemente se siga empujando. Generalmente, la gente tiende a pujar cuando el artículo va a terminar, entonces salen cantidades de pujadores, ¿no? Ha recibido 10 pujas, pero como ya tengo uno que me va a llegar similar, entonces voy a pasar de él y voy a seguir buscando otro collar. Esto con la idea de hacerles un ejemplo, ¿no? No es que necesite comprar un collar, porque ya creo que los que me interesaban al momento los obtuve a través de pujas o a través de subasta. Pujé, pujé y me gané varias subastas de collares varios que me interesaban. Pero bueno, estoy buscando uno simplemente para hacerles una demostración. Entonces seguimos buscando, seguimos buscando, seguimos buscando, seguimos buscando, hasta que lleguemos al artículo que nos pueda llamar la atención. Vamos haciendo, vamos brincando, yo voy brincando de páginas porque son n páginas que puedes llegar a conseguir donde haya una cantidad de collares. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a abrir otra pestaña para verlo, vamos a ver que abra bien la pestaña para pasar. Generalmente, la opción que uno tiene es poderle hacerse una idea a través de la fotografía y a mí no me gusta mucho cuando el color oro es demasiado amarillo, así como escandaloso. Entonces, este se ve lindo, pero ese amarillo no me convence mucho, entonces yo paso, paso de ese colorcito amarillo. Soy más del colorcito, soy más del colorcito plata, pero la mayoría de los collares que siempre consigo no tienen la cuerdita, no tienen el color plata. Miren, 849, este está lindo porque no sé si el amarillo es un poquito fuerte y trata, se oculta un poco ese color amarillo que tiene la cadena, realmente no me gusta para nada eso. Bueno, vamos a seguir con nuestra búsqueda, seguimos buscando, vamos a seguir buscando algo que nos llame la atención de manera que nosotros podamos hacer una puja. A medida que vamos a páginas más alejada de la número 1, vemos que son artículos que le va a faltar mayor tiempo para finalizar la subasta. Vamos a ver, vamos a seguir buscando, seguimos buscando, seguimos buscando, por lo menos que sea 1, lo que sucede es que trato de buscar 1 que también me guste para hacer el ejemplo, por si acaso, por si acaso me llega a ganar la subasta, quedarme entonces con algo que me guste y entonces no haber hecho un ejemplo con un producto por hacerlo y resulta que me gane la subasta y no me guste el artículo. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia amiga, porque bueno, parece que hay que tener un poco de paciencia. Vamos a ver, es espectacular, pero estos collares como tal siempre tienen un precio sumamente elevado, en la subasta también, siempre los precios de estos collares se elevan muchísimo. Entonces, vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a ver, podemos hacer una subasta con esto. Un poco de paciencia. Vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a tener una subasta con esto. Vamos a ter un poco de pacienciaนนº. sigo buscando sigo buscando bueno yo creo que aquí tengo dos abiertos en dos pestañas distintas bueno chicas mire vamos a hacer el ejemplo con este, tenemos este collar a mi me parece bastante lindo yo se que este collar se va a vender por mucho mas de lo que ahorita va la subasta que va en 0.41 realmente se vende hasta en 3 o mas o mas dolares pero vamos a hacer el ejemplo con este entonces vamos a suponer que este es el collar que a mi me interesa si yo coloco aca darle subir la subasta participar de la subasta el me va a llevar si yo le doy aqui click aca el me va a colocar a 0.46 entonces cuando tu le das click aca puede pasar esto que aun asi no seas la numero uno para ganarte la subasta esto significa que puede ser una persona que coloco un monto máximo que automaticamente se va a mantener tener allí como un numero oculto pongase que la persona la persona coloco que su maximo va a ser 3 dolares entonces mientras esto vaya por 0.56 vaya a 1 vaya a 2 el resto el resto de la persona va a estar perdiendo con la persona que tiene una puja automática con un valor máximo de 3 dolares si llega una persona a subasta con mas de 3 dolares entonces se va a ir o va a estar por encima de la persona que tiene este el incremento automático y puede pasar tambien que si soy yo la que tiene el incremento automático y tengo aca el 3 no necesariamente voy a pagar 3 dolares por el articulo sino que voy a pagar porque en este momento se ha pujado si se llega a pujar hasta 0.56 aunque yo tenga 3 en incremento automático hasta un maximo de 3 de 3 dolares yo voy a pagarle al proveedor el 0.56 si así cierra la subasta si no hay nadie que rebase el maximo que tengo guardado en el incremento automático del monto a pagarle al proveedor entonces ven que una vez que ustedes optan por participar de la subasta aunque aqui me dicen que sigo perdiendo que vuelva a incrementar mi monto a la subasta esto se puede hacer para uno estar notificada de todas las personas que van participando de la subasta entonces a través de tu correo de ebay vas a estar recibiendo notificaciones cada vez que alguien incremente el monto en la subasta o puje en la subasta vas a recibir notificacion o cuando este a punto de cerrar la subasta también vas a recibir notificacion para que sepas que esa subasta esta por cerrar de esta manera tu le haces seguimiento a ese articulo porque muy probablemente como hace la mayoría de los usuarios o de los posibles compradores es que faltando poco para que cierre la subasta es que empiezan a pujar mas por el articulo entonces ya que yo puje entonces y ese es el articulo que yo quiero hacerle seguimiento yo me voy a mi resumen en ebay para ver el estatus de mi de mi puja o del articulo que estoy pendiente en subasta entonces aqui veo que yo estoy perdiendo y falta una hora cuarenta minutos para que cierre esta subasta aqui yo puedo ver tambien y me dicen cuales son los articulos que yo ahorita estoy siguiendo en subasta tengo siete articulos como ven de los cuales seis estoy perdiendo y uno estoy ganando esto tambien lo vemos en los colores el color rojo significa que yo estoy perdiendo la subasta la estoy perdiendo y aca se me dice el color verde que yo voy ganando esa subasta no significa que la vaya a ganar porque este articulo que es este collar le falta un minuto perdon una hora cuarenta y cuatro minutos para que cierre y en diez minutos al cierre la subasta pueden pasar muchas cosas no entonces acá a través de mi resumen entonces yo tengo un estatus de todo lo que yo estoy en la subasta en la que estoy participando y indistintamente tambien si cualquier otro comprador de cualquiera de estas subastas en las que yo participo hace algún incremento o ya sea para superar mi mi puja o la de otro vendedor voy a recibir una notificación en mi correo de modo que siempre voy a estar al tanto de esta subasta como tal de esta subasta yo puedo decidir si el artículo ya está fuera de mi alcance o puedo seguir pujando o si voy a dejar al final para tratar de dar todo por el todo por ese producto, entonces esto que están acá, esto es el gráfico de que ya había subastado por ese collar, que les hice mención para hacer el ejemplo, pero bueno, a este le falta menor tiempo, una hora, y aquí, aquí, le falta una hora con 40 minutos, y acá le está faltando dos días con 14 horas, entonces esto es más o menos para que se hagan una idea de cómo poder hacerse de artículos, accesorios, o cualquier otro producto, a través de subastas y a un precio mucho más económico, por ejemplo, yo obtuve este mismo collar, pero en otro color, el azul y el blanco, a un precio muy similar como esta cara, y en tiendas chinas online, he visto este mismo collar hasta en 8 dólares, entonces, con este precio que está acá, que probablemente me lo lleve, como pueda que no, porque como les digo, todavía les falta mucho para cerrar la subasta, me he llevado artículos por precios similares y con envío gratis, aquí en esta otra parte del mismo resumen de mi ebay, o sea que puedo ver muchas cosas de mi ebay, mis datos, mis listas, mi histórico, etcétera, veo acá otros artículos en los cuales he subastado, perdón, he pujado y me he ganado la subasta, por ejemplo, este collar me lo gané por un dólar con un dólar con un setenta y cinco, este collar que está acá, que imita las flores de Daisy, del perfume de Mark Jacobs, me lo gané esta subasta por un dólar, este collar que está acá, me lo gané con un dólar coma cincuenta y cuatro, y este otro collar que les comentaba que me lo gané, que tiene imitación bronce en la cadena, pero la quiero en oro, me lo gané en dos dólares coma catorce, es una de las subastas como que más cara de todo lo que he mostrado y he ganado, siempre en mi rango de lo máximo que voy a gastar son tres dólares, no ha pasado de ni siquiera de los tres dólares, este collar que está me lo gané, me lo gané, me gané esa subasta, puje mi máximo fue uno coma setenta y nueve dólares y me gané esa subasta, en este caso, este vendedor colocó estos dos collares en tiempo distinto y me, yo puje por, distintamente, en tiempo distinto pues, por estos dos collares, y uno me lo gané por uno coma cincuenta, otro como uno coma setenta y cinco, y el vendedor esperó que yo cerrara la segunda subasta y me envió los dos collares con la suma de los obvios, tres coma veinticinco. Este vendedor fue muy particular porque colocaba que no hacía una subasta y me envió a Venezuela y le escribí y me dijo que no me preocupara y ya este collar ya me llegó, me lo gané en uno ochenta y cinco, un collar bastante colorido, no. También tengo este otro collar, me lo gané por uno ochenta y cuatro, y esto sí es un, una pega para pestañas falsas que yo me compre por cero coma noventa, menos de un dolar, y se asemeja mucho a lo que es la pega para pestañas de pegamento duo. No creo que es el mismo, se parece bastante, pero voy a esperar que lleguen y ya les diré. Pero lo que les quiero mostrar, les quiero, lo que quería explicarles y mostrarles, es que acá en resumen, en esta parte de resumen o sumario de mi base, yo puedo ver entonces el estatus de pujas que estoy siguiendo en el momento, o el estado de artículos que ya yo puje, ya pagué, que está aquí ensombrecido ya en oscurito, ya el vendedor me envió, se ve aquí el paquetico en oscuro, y acá está, eh, lapicito oscuro con la estrellita, es cuando califico al vendedor una vez que me llega el producto, y aquí la cartita, es para, me quiero poner en contacto con el vendedor o algo, como es el caso de este collar que ya me llegó, y ya yo, como ven, le pagué, me lo envió, hice mi feedback con el vendedor, ya le envió, y antes le había enviado un escrito, entonces, todo esto está resaltado a diferencia de acá, ¿verdad? Entonces, sumamente fácil, amigos, sumamente fácil el manejo de, de comprar a través de subasta, no tengan miedo, si quieren iniciense con un producto bastante, bastante económico, hasta de un dólar, dos dólares, clientes, según se lo, sea el vendedor, y lo que estén vendiendo, y bueno, estoy aquí para apoyarlos, para ayudarlos en la medida de lo posible, y, eh, simplemente quería mostrarles como hago yo para entonces comprar artículos a través de subasta, de una forma muy económica, entonces, gracias por ver, suscríbanse al canal, saben que es bastante fácil y es gratis, y seguimos aquí entonces, para apoyarnos, ayudarnos, déjenme en los comentarios que otras cosas les gustaría que subiera al canal, y nos vemos pronto, hasta la vista chicas. Gracias. Gracias.